La B ¡Omino! ¡Ganó! ¡Un millón de pesos! ¡Bravo! ¡El premio mayor! ¡Felicitaciones! Te super felicito por este primer millón que ganaste La verdad que estoy super orgullosa de vos Eso es un excelente ejemplo para nosotros Te amamos mucho y vamos por el 100 millones Bienvenidos a los 8 escalones del millón Martes primero de febrero Homero Homero entonces Que va por los 2 billones Está también Santiago, Sonia, Pedro, Paula, Matías, Mónica y Agostina Suban al escalón número 8